La puta calle y el banco se queda con el piso, eso es el antisistema, antisistema es que los trabajadores se manifiesten por defender su puesto de trabajo y vengan los policías y le den de hostias a los trabajadores, eso es el antisistema, bandidos y vergüenzas, somos y seremos los rechazados del sistema Somos los mismos del sistema, somos los que duven el sistema, somos los que sufren el sistema, somos los misterios del poder, creen en el país que asolíamos, y yo soy de la voz al por fin, nunca pararemos el terreno, hasta la vista y aconseguir Llevan esos ojos y ayer que no vayan el poder, llevan esos ojos y ayer que no vayan el poder, somos los que sufren el sistema, y no lo tenemos que perder, maricados que los asolíos, allí me sacó el policía, que es el policía de la izquierda, No, 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 no Contra Sistema Contra Sistema Contra Sistema